El Banco Popular de China dará a conocer en los próximos días medidas financieras específicas encaminadas a seguir aliviando las tasas de pobreza, según ha anunciado este jueves la propia entidad bancaria. El país mejorará el mecanismo de transmisión de la política monetaria, reforzará la gestión de refinanciamiento y eliminará coeficientes de reserva obligatoria específicos para el financiamiento inclusivo, según una directriz emitida por el Banco Popular de China. Además, en dicho documento, se alienta a las instituciones financieras del sector bancario a apoyar a las empresas de las zonas rurales a que favorezcan las iniciativas encaminadas a disminuir la pobreza a través del incremento de la concesión de préstamos. Asimismo, se acelerará la construcción de infraestructuras de pago en las zonas rurales al tiempo que se protegerán los derechos e intereses de los usuarios en las zonas rurales. CGTN en español.